Hola a todos y bienvenidos a una nueva partida de LOL, aquí estoy con Javi y vamos a ver que tal se nos da esta partida Hola, vamos a ver Bueno, de momento todas las partidas que he grabado contigo, he quedado ya yo aquí como el no Pero bueno, a ver si nos salga un poco mejor Ya vemos que te sales jugando al LOL Ni que me pasara esto todas las partidas, eh Oye, de momento, vamos, estás que te sales, legendario la última, vamos 21, que bueno Joder A ver, a ver, si te pasa a ti ahora lo mismo, si es solo suerte No creo, no creo, ya veremos Solo me salen las partidas buenas cuando no grabo, está claro Bueno, vamos a ver que tal va Epi, el espada de Oran y el salto, ya vamos para abajo, ¿no? Quiero dispararle algo Si, empiezo con 74 de daño, bastante bien Puño duro para Morgana Va a recibir un puño duro de Morgana Vale, que nos ha tocado a Mumu, Daren, Garen, Morgana Garen es bastante jodidillo Nos va a tocar, como nos toque Corky Gangplank Tenemos ahí una mezcla de daño que va a ser jodidilla Pero Corky, nos toca a Garen Bueno, bien, entre comillas Nos toca a Garen y que más nos toca, a ver, Garen, Garen Yo creo que Corky Pero Corky escapa de una, tiene esa cosa que escapa y no me gusta nada Sí, Corky, Corky Ha tocado Corky Eso que vuela y vuela 5 metros y no lo puedes pillar Sí Pero bueno, los ataques de Corky son un poco chustas Porque se queda ahí, se queda ahí ametrallando y demás Bueno, y este, pues os clavo estos, eh Mira, si os quedáis ahí paraditos Que mal estoy de la garganta, madre mía Bueno, bueno, bueno Voy a volver a hacer eso, que me gasto un montón de mana No, ya veo que te estás recuperando ahí A ver, a ver, toma Bolazo Bolazo, bolazos gratis Bolazo es para todos Si son gratis, pega, pega Toma bolazo Y un bolazo para ti también Mira, mira lo que... Bueno, ya, ya, se van Se cagan Espera que te juro No, no, se le hace falta Si yo me curo solo Mira, mira, mira Eh, 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 eh Eh Uy Se muere, se muere, se muere Bien Muy buena Buenísima Ya se ha empezado tú la primera sangre, eso Eso significa algo A ver, a ver Si es verdad A ver si es verdad Y sale una mejor partida La voz de Nocturne está bastante guapa Pues está currada para hacerla Eh, pero la de Nocturne nunca la oí No sé si aquí... La de Nocturne es la misma, pero... La misma Ha muerto un aliado Pero yo digo que la... ¿Has oído la voz? Sí, sí Ha muerto un aliado Sí, he probado Nocturne también Cuando lo ponían gratis Vale, viene aquí el Garen Voy a cogearlo un poco A ver, que se flipan Es que, no sé Se creen Se creen que por llevar a Champions O sea, a campeones que están Que están Up Pues se creen que hacen algo Y si no son buenos con ellos No... Bueno Voy a poquear un poco aquí Vale Salgares también Le ha hecho la habilidad Al Minion Vale, mejor Vamos a dejarles que salgan A ver si... Toma ya Al Corgi como salga Me tira por él Pero ya Si viene a por mí Pues va a salir mal A ver que voy Qué tonto Madre mía Ah, es que vienen Cuidado que vienen, eh Qué cerdos Se ha librado por poco No le entró el veneno Si le hubiera entrado el veneno Lo hubiera matado Ah, la están cagando La están cagando Pero bien Amun muerto Doble Doble Madre mía Espera ¿Dónde voy yo? Si no he pillado nada ¿Qué hago? A ver, botas Botas Se estarán cagando en todo No sé cómo no me han dicho Luke Era alguna tontería así No sé por qué han entrado Ahí hasta Hasta torretas, tío Han cagado Pero vamos Creían No sé Es que son muy agresivos Y la están cagando Me parece que esta partida No va a durar mucho No Tiene pinta de que no, eh 5-2 ya ¿Quién ha muerto? Tú y Nunu 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 Está arriba Sí Yo lo he visto como moría Y se lo ha cargado a un plank Mira, voy a darle un poco a este Que se vaya Que así le he quitado la mitad de la vida Más La mitad de la vida Más Como le pille Tengo rojo O sea, me han regalado rojo Ese muere Rojo y azul Tienes Y azul, eso Y azul Eh, si le pego el Ignite a Corki Me lo cargo, eh Pues dale Se ha ido, se ha ido Puseamos torrenta Sí Me va a tirar Vale, no Vale, vale Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Buena, buena Uf, te lo he quitado Pero No pasa nada Voy a recuperar vida Dentro del sendero este Pego un huevo Pego un huevo Vale Vamos a ver si tiramos Venga, tiro tensión A ver si cae Sí, cae Bueno Si no nos gankean Sí, 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 cae Vale, viene Corki Pues tiramos No, no Se ha quedado un tiro No, dos A ver Ahora sí Tiramos Es que Vamos a ver No, fuera, 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 fuera Si tuviera ulti aún Pero Vamos Mejor no nos arriesgamos No, si tuviera el solo, sí Porque También Está muerto ya Pero en cuanto viene el hogar Ya Voy a pillar más vida Voy a pillar más vida A ver si aguanto un poco más Y recupero maná Vale, voy para allá Yo aún no he farmeado casi nadie Aún así Pero bueno Ni tú ni yo No, no He farmeado bastante poquito Yo he matado Les hemos farmeado a ellos He matado 13 niños Y tú has matado 17 Les hemos farmeado a ellos Mejor dicho A ver Viene aquí Y el otro Pero no te cagues Que no hay torreta Y estos son suicidas No me digas A ver Voy para allá Vale, tengo ulti Cuando quieras puedo Si no se han cagado Y se han ido O nos quieren gankear Y la van a cagar Se han ido Yo no tengo ulti Pero la voy a tener enseguida Vale, ya tengo ulti Uf, y me regalan los golems Qué grandes Vale, a Momo Toma Momo No tengo mana, eh Vale, ese está muerto Y a Momo Pues acaba de suicidar a Momo De una forma bastante rica Han pasado 8 minutos Y ya soy Casi legendario, ¿no? Si no soy ya Sí, bueno, pero Me ha robado uno Y a Momo, bueno Bueno, te he robado bastantes Era discutible a Momo Hay que decirlo Que le he robado bastantes Vale, vamos a volver Vamos con daño a tope Fíjate como voy ya 161 de daño Yo estoy pillando En velocidad de ataque Que de momento voy a pillar una chispa Que siempre la pillo Yo ahora voy a por el fil infinito Luego, no sé si velocidad de ataque O la sanguinaria ¿Te ayudo? No, no, no hace falta Vale Pongámonos a tiro Ya está Es que son nivel 4 y 5 aún, ¿no? 5 y 5 Yo soy a 7 Yo soy casi 7 Pues nada Que se suiciden otra vez Joder, ¿cómo bajas a los minions, tío? ¿Qué? ¿Cómo bajas ahí a los minions? Sí Es que tengo esa cosa que gira Y pego un montón Es que el Corki ese Le quito más de 3 rayas de la vida Y aún así se tira por mí Voy a por Corki Le acabo de parar Pero creo que me puede Espera que te juro Me ha bajado la vida a la torreta Que si no Vale Voy a quitar Ahí está Cuidado que si nos gankean Estamos en peligro, ¿eh? Voy a pokear a este A ver Si quiere seguir saliendo Voy a coger vida mientras pueda Buena ¡Huevo! ¡Eh! ¡Mierda! A ver, a ver A ver cómo se tire la que se va a llevar ¡Mala, Mubu! ¡Mierda, fuera! ¡Ah, ya sé! Está libre, está libre Vamos a... Me vuelvo a casa Espera, espera ¿Podemos intentar? Yo puedo saltar, ¿eh? Tengo ulti Tengo ulti No sé si tengo... Tú ves por ahí Yo salto desde aquí Pero espera, espera, espera A ver, creo que Creo que va a venir por aquí Garen Efectivamente Toma Nada, nada, nada ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡A Mumu! Sí, el muy... ¡A Mumu me mata! ¡Me mata Mumu! No, no me mata ¿Qué ca... No me mata, no me mata, no me mata, no me mata Yo que quería hacer una racha sin que mataran, tío ¿Qué? O sea, me ha tirado de todo para matarme Ha tirado el... Justicia Demaciana esa que me ha quitado 300 ¡Qué suerte ha tenido! No sé cómo ha aguantado tanto Le he tirado la ulti y casi no se ha movido, tío ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tete! Yo he tirado ulti y casi no se ha movido, no sé Exactamente por qué Tenía que haberse tirado contra los golems Sí A ver, que gankean al... Al enano este No, pero ya está el día ahí Sí, sí Mira, mira, mira a Corki, eh O sea, simplemente míralo Mira Asesinato triple Vale, pues me parece que... ¡No! No, no, no se es... No, no, le estaba diciendo a Garen Que me iba a utilizar el ulti Y digo, no, no, no Iba a decir algo, ya no me acuerdo el qué Así que voy a volver a jugar con Nocturne Porque... Está cheto, está cheto Además es que llevo jugando con él un montón Pero... Tuvo un parón Pero bueno Sí... Pero que acaba de hacer el Lessing Como la ha cagado Se podría ver... No, no me digas que va a morir Pues tiene toda la pista, eh Tengo recarga de... 130... Mata a Garen, mata a Garen Vamos a intentar, dragón Vamos Ah, espera, espera Ah ¿Qué pasa? Espera que... ¿Qué te pega? A Mumu ¡Oh! Te cogen tres ahí No, no pasa nada Mira lo que le acabo de quitar a Corki con... Con el S Tú dirás... ¿Intento gankear al medio? Es que son tres Podemos intentar algo Pero es que no tengo vida suficiente Tengo ultito Te lo puedo empujar a la torreta al Corki No sé Me pega Mumu Sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Voy Eh, no, no, no Creía que no... Creía que no te seguían los muy... Los tres me seguían Venga, que Corki muere, Corki muere Eh, eh, ¿cómo no se ha muerto? No me digas ¡Ja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me cago! Te ha pillado bien la Morgana Ha pillado bien pillado Estoy por pillarme algo de vida Estaría bien, ¿no? Tú mismo No suelo tener vida, pero... O sea, no suelo ponerme vida, pero... A ver qué hay de vida que me pueda interesar Hombre, podría ponerme el mazo helado 700 de vida y daño de ataque Estas manos congelas, ¿no? Sí No sé Es que mi build para todos los adds, más o menos, es... Siempre la misma Es botas... Primero botas, luego... Eh, filo Sanguinaria Danzarín Me quito las botas y me pongo todo en tarín Y... Otra sanguinaria y luego otro objeto cualquiera Pongámonos a tiro Salto O... Pues llevamos torreta, mejor Vale Pues fuera ¡No! Me ha pillado la Mumu un corteo Por ganar muerta Amur se lo carga, se lo carga Vale Mira como bajo a los minos, eh A ver, a ver Mira, mira al Corki A ver si se tira Que será una gracia No, no se tira Se va a quedar ahí en torreta Toma Preparados Aponten ¡Fuego! Ahí va A ver que me tira otro Se la devuelvo yo Y voy a farmar Todos esos minis de aquí abajo Que pesado Con los cohetitos, eh Me parece que me van a gankear Y esto es lo cierto Han puesto un guarda ahí Está ahí en el dragón, creo Voy para allá No Pues me van a esperar a gankear O no se que estén Pero han dejado el Corki solo aquí Que ahora mismo me lo puedo bajar Pero no se Épale Viene Gaden ahí ¡Ey! Ni Morgana Sí, pero no me han hecho daño Estamos tres aquí, eh ¿Quieres ver juegos artificiales? A ver, esperales aquí Mientras ellos hacen dragón No están haciendo dragón Ah, los nuestros sí Voy a echaros unas manos Vale, están ahí No vienen, no vienen ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Morgana, Morgana, Morgana! ¡Toma, Morgana! Me han focuseado todos a mí ¿Qué cerdo? Eh, puto, tú no te vas Ven aquí Ja, fuera Aunque te la he quitado Me la he quitado, tío Pero bueno A ver, tú ¡Este, este, 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 este! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¿Cuántos ha quitado? ¿Hace peso de vida o...? No me digas que no ha saltado la chispa Me ha jodido la vida ahí A ver, toma ¿Por qué harta ahí, gilipollas? Sí Es que es malo, eh Malo de cojones, vamos ¿Y solo ha muerto cuatro veces? ¿Ha muerto más el gato que él? ¿O después eres eso? ¿Y el gun plan ahí tirando la ulti panada? Sí ¿Y esto? ¿Cómo hace eso? No sé qué le pasa a este equipo Espadón Son lerdos Yo bajo la torreta Cuidado Cuidado, cuidado Morgana, Morgana Vale Bueno, he pillado un espadón La Morgana Si se acerca tengo ulti La puedo tirar contra una pared Voy a tirar la torreta Voy a quitarles el rojo Mira a ver si vienen por ahí Ah, la acaban de coger En la Mumu Y le he pegado, creo Sí, le he pegado ¡Épale! Ojo lo que hay aquí Me tiro, me tiro, me tiro ¡Hala, hala! ¿Acabas de ver ese daño? O sea, simplemente ese daño ¿Acabas de ver cómo le ha bajado la vida a Gunplank? Sí Se ha quedado grabado, ¿no? Sí, sí O sea, no le ha durado ni tres segundos Madre mía Se ha quedado grabado también que he robado dos bajas ahí Asesinato doble Ahora me están focusando a mí Y no me están No me estoy llevando nada Por eso creo que es Tiempo perfecto para el mazo helado Verá, se van a cagar A ver cómo va esto Va, 830 para el capa Estoy pegando un filo ahora Y luego igual me pillo No sé O robo de vida o algo así Sí, pídate Sanguinaria O Tiamat también puedes probar Eso no tiene robo de vida Pero No sé por probar Pídate Sanguinaria, lo más seguro Sí Me parece entrar a suicidas que hago yo Por lo menos recuperar un poco ahí Sí Voy a... No tengo el ulti para... Cuidado que con... Como nos meta un crítico Nos baja enseguida, ¿eh? Tengo el velo de oscuridad este Vamos a gankearle a vos tres, ¿eh? Malo será que no le ganquemos Voy a... Toma Todos los minios fuera A ver Que va ahí Vale Que se cree que se va a escapar Haga cerdo Vienen por aquí Yo creo que es más rentable Que vayamos por aquí Vale He quitado a Momo Y me piro Fuera, fuera No, no me piro, no me piro Mucho daño ahí Ya que nos ha ayudado el Garen O el lesino, quien sea ese No sé Qué mal Que hace un momento iba a ser cero Muy mal, muy mal Nos han matado todos Y ahí estos farmeando Como si fuera esto No sé, ¿qué hacen farmeando ya? Go farm Pero van a una torreta Que se va a quedar sin minions enseguida Y dejan a la arriba morir Bien, bien La arriba cae fijo No hay nada Como perdamos aún por estos Panolis Verás No sé, corrías mucho durante un segundo Lo he visto yo también No sé Te llevan rojo No sé por qué ¿Habrás usado la furik? No, no, no No tengo nada Para que corra Y la atención No la he dejado Creo que me tiro algo La Mumu Pero no tiene nada No Mumu La Mumu Y el Nunu Sí, sí Tiene algo para que corras tú y él Ah Igual tiro algo ¿Nos tiramos? Se lo tira a él mismo Y no me lo tira a mí Es que si me lo tira a mí Se lo tira a él mismo Y a mí a la vez O sea No sé Sí Da igual Vamos a Dragón Estamos aquí de vuelta Cuidado Morgana, Morgana Estamos de vuelta Pero Bueno, el corki es que no hace Daed Directamente No, no hace nada Vale, vámonos Vámonos A ver, podemos Pillar a la Morgana por aquí Pero ¿Qué haces, Lichio? No me digas Me ha congelado Morgana ¿Viene mi Gamble aquí? Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Bueno, pues, Adrián Esto va a terminar dentro de poco Porque Bueno, eso sí Nos ha unido Adrián A la partida Acoplado, Máximo Acoplado Ah, ah, ah ¿Qué es esto? ¿La puta ninja Es tan quieta, esa pequeña? No, amón Asesinato, doble, enemigo ¿Pero qué están haciendo ahí, tío? No me digas Pero vamos Nos han matado a todos Y es que me focusean De una forma, o sea, increíble La vamos a cagar Por culpa de De Nuno Y de De quién tenemos aquí Mira Nuno Está buscando Séntese la torreta Sí Porque vamos Otra cosa no No está haciendo Estoy diciendo que vayan en las batallas Porque es que si no Está Gamplan aquí abajo Y está Garen y el Y el Morgan aquí en medio Vamos a por ellos Yo como no veo la partida No puedo comentar No, si te parece Vivir en la torreta Un Nuno y un Kenen Que no hacen nada No sé Que no hacen nada Están en la torreta Y detrás Matando a Minions Dejan que destruir la torreta Eso sí Van de puta madre Porque el Nuno Va al 6-3 Claro O sea Huye siempre No ha hecho nada Vale Gamplan Ahí viene Gamplan ¿Qué? ¿Qué coño? Hombre Espera que te lo quito Te lo quito Que va así Es demasiado ¿Qué personaje usas en el co? Tristanita Tristanita Tristanilla Tristanilla Y mira Como no Kenen y Nuno ahí Cazando setas Bueno Cogiendo setas Cazando mariposas Y dejándonos Que nos destruyen Las torretas No sé No sé ¿Qué coño están haciendo? El Kenen no sé Cómo va 0-7 No ha matado a nadie Vamos A nadie 0-7 Y yo hace un momento Hace un momento Iba a 10-0 Bueno 10-0 7-0 Creo Ahora voy 14-8 Ibas 14-8 Yo voy 6-8 Claro No paro de morir Porque no hacen nada de esto Sí muy bien Ahí Kenen Que destruyen la torreta Y que te muero Bien Bien Por lo menos Ha hecho algo Morirse Pero bueno Sí Qué gico Sí ¿Por qué no estoy yo? Porque si no Ibais peor todavía Seguro Oye A ver Yo me puedo insultar A mí mismo Pero a mí Nadie me puede insultar Y te puedo insultar Porque si está manco Como tú Entonces Entre mancos Queda todo Ah vale Entonces sí Entre mancos Se perdona las palabras Sí claro Que te diga manco Y te me des manco Pues ya está Arreglado Un manco por otro Se quita Verás que aún me quitará a Nunu El rojo Vale no Mira la tropa Goofy Te viene ahí Madre mía Pero tú viste La que he pensado No dura ni un segundo No me ha dado ni para saltar Ya lo he visto No me ha dado ni para saltar Estaba saltando ya Estaba el cristal Cogiendo carrera Para saltar Vale Joder Te petan el culo No no es que vamos No dura ni un segundo Creo que están en Nashor Seguro Que acaban de pingar Con la que me han dado ahí Míralo 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 Yo no Yo paso de empezar Primero O sea Robárselo Robárselo No No sé que hemos hecho aquí Bueno y Lessing Tirándolos a otros Para que se salven Muy bien Muy bien Lessing Desde aquí te mando Un saludo Un saludo Afectuoso Si Nos acordamos de tu señora madre Mira mira Fuera Y Garen fuera Y en su puñeterísima madre Mira están diciendo report Garen Porque le acabo de pillar a Infraganti Ay esta gente de hoy en día Que no sabe manquear en condiciones A ver os tengo que dar clases de manque Si luego grabamos otra de consigo Mira como bajo la torreta eh lo has visto Ya hemos grabado tres Esta es la tercera creo que grabamos ahí Si Joder Estamos aquí pues a grabar A grabar y a grabar y a grabar A grabar y a grabar A grabar y a grabar A yo me tiro de aquí eh Estoy son fat On fire Si Está bien ser manco Pero tirarse a los de para que nos maten pues Queda un poco feo no Un poco Eh 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 Ya voy 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 Madre mía Madre mía Bueno cuatro contra uno me carga uno Nada mal Y tengo tres mil de oro Bien ya tengo el baile Me acabo de comprar el tirón El bailarín Y un tinturón de gigante de estos A ver si me matan ahora los Mumu Puto Voy a pillarme la salinaria Yo no se les atrae a Mumu algo Pero pero siempre pegándole a Mumu Siempre Hombre Si pero es que luego está Morgana Y y Karen con Menos de 20% de la vida Y ahí están tranquilos Es que vamos La primera que debería caer ahí Sería Morgana tío Claro es que Además de lo que pega Por eso lo que pega fuera Y Gangplank también Lo que pega y lo que jode vamos Porque si te coge ahí la mierda esta Que te deja parado ahí 10 segundos Es medirá Y además te estunea Otros 10 segundos Y ya a tu casa Vamos Vale Me voy a tomar algo Porque vamos Pues sí Te da tiempo a hacer lo que te dé la gana ¿No? Bueno hombre Es que es increíble Te hace un hijo Vamos Te hace el circulito ese blanco Y ya está Dale A tu casa niño Elfco te veo alterado Me veo alterado Porque llevo manqueando toda la puta tarde tío Empezamos con el streaming de Dizeta Que me voy 5 minutos Y te encuentro quedado en el suelo Y ahí sangrando Y todos muertos Venga vale De acuerdo Hola Ah si vale Cuidado que os vienen Cuidado Cuidado Vengo aquí a jugar al LOL Me petan el culo 400 veces como ahora Hombre Mi madre fijo que te lo agradece Porque están puestos los altavoces Ya pasó de ayudar a Kenen O sea que se muera ya Mi madre mañana te lo agradecerá mucho Como te escuche Seguro que sí Seguro que me lo agradecen de mi casa Y dale Pegándole a la mumu tío Pero que es guapo o algo Yo no sé Madre mía Es putilla Entonces Yo no sé Que ven de utilidad Pegarle a la mumu Es un puto tanque No le peguéis Épale Dejarle para el último Yo voy a Fornear a Vod Adrián tiene hambre Qué raro Joder Qué hora es Si me estás comiendo En todos los vídeos Estás comiendo En todos Mentira Vas a quedar como el dragón de YouTube Lo soy o no Sinceramente Pero bueno Vamos a hacer Raón Yo no digo nada Didi No está No está A que muere el efecto de los fantasmas saliendo Si Didi no te preocupes No, yo no digo nada Solo digo que está autograbado No, a ver Todo el rato no como No En 90 Hay 9,999999 9,99 9,99 Tanto es en medio Voy a ver si hago una Vagdor Para que entras Tu torreta Así Qué cojones Me hablan por Twinty Por Twinty Ah, pues sí Pero si Twinty no está abierto a estas horas Es un niño Es todo lo que hay ahí Sí Te recuerdo que tengo 17 Casi 18 De niño me queda poco Se van a cargar al Kenen Pedro ya creo que se fue a Mimi Ya su cabeza no aguanta más Ya toca los tres Sí Pobre tipejo A ver cuando viene a grabar El martes Ya trae todo Sí Ah, sí Me lo ha dicho que el martes Ya podrá poner el servidor en marcha El servidor en marcha Los cojones Va a estar medio 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 mapa Destrozado por él ¿Por qué? Él juega Confirmado Ah, vale Él lo vacía Hoy he entrado al server Y Le he llevado a un sitio apartado Para enseñarle una máquina Del equivalente Xens A un sitio apartado Sí A una habitación oscura A una habitación oscura Del equivalente Xen Le he llevado Sí Yo no te doy la espalda Sí Que me lo digas tú Esa fue buena Es espantada en la boca Nos petan las torretas He petado la torreta de aquí Voy a petarla de arriba también Vagdor rico rico Voy a petar la torreta de arriba Tu torreta ha sido destruida Ah, no, voy aquí Acabo de ir como un plop o algo así Otro plop Es Adrián que está tocando los pies Es especialista en hacer rueditos Triple enemigo del... 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 Corki este, ¿sabes? Y se quieren rendir, tío ¿Quién se quiso... quién se quiso rendir? A ver ¿Pero cómo se van a rendir estos... Apia ¿Quién es Apia? Apia No sé ¿Pero de qué estamos hablando? Del Lee Sin Se ha querido rendir Son Cryers Exacto Antes, no sé... Creo que con Trindamere Me han llamado... me han dicho que parara de llorar Iba a 21, ¿sabes? Y eso es por decir que te habían robado una baja Sí, al final... o sea, le he dicho... Me has robado una baja pero no pasa nada Y me han dicho... Stop crying Pues vale Oye, me... me hago un aso solo Yo tengo 2800 pelas ¿Qué hago yo con 2800 pelas? Ya está Tan binario Soluciona el problema Soluciona el problema Me dio aquí a llorar Digo, a hablar Y... Sí A llorar, a llorar Admito Es una puta llorona Es una puta llorona Sí Bueno, voy a... voy a hacer otro voucher arriba A ver qué tal Solo digo, hay que organizar alguna en NBA Si yo no tengo NBA, ¿cómo quieres que...? Yo no me compro NBA para... Estás obligado del siguiente Sí, sí, vamos Obligadísimo Las únicas... Las únicas partidas en internet que jugo Solo las gané de 30 Así que... Quiero jugar con él Además, yo soy malísimo Tanto a juegos de baloncesto Como de fútbol Como de... de lo que quieras Bueno, Minecraft es bastante bueno, cabrón Bastante, bastante Eh... Juegos de acción y taxi También me defiendo The Darkness 2 Nos pueden hacer un destrozo aquí, ¿eh? Que están dentro ¿Están dentro? Vete... vete atrás que nos destrozan Espera, voy a hacer un bastón aquí Que quiero hacer un bastón Pues corre Voy, voy Cobarde, coguar Es que es que nos van a... Voy sin minions ni nada A ver si vienen de una puta... Nos rompe las torretas del medio, ¿eh? Vale, no Pero las torretas todas Rotas Y las rotas Elfco, te regalo el 2K13 Los cojones Hola Joder, como mete a Mumu y Luis Está dominando En serio Han muerto una niña Pues que se rindan estos Es que no saben jugar, tío Están por ahí cazando setas Y mira, ahora mueren Tres contra uno Normal Voy a por algo de beber No de comer, ¿eh? Seguro, seguro Que vas ya se beber Sí Pues date prisa Que ya terminamos Porque esto es un más mancos Que... Ok, ok ¿Me oís muy... Muy alto? Es que no sé Si estoy gritando Pues nada Adiós Ya puedes despedir el vídeo Si, yo creo que Vamos a despedir el vídeo Por aquí Si Aquí estoy muerto Bueno, el nexo está roto ya Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Comentar, me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós